Varios cuestionamientos, regresa nuevamente la posibilidad de que los ciudadanos puedan portar libremente un arma de fuego para enfrentar a la delincuencia. Experiencias de otros países darían cuenta de que esa no es la mejor estrategia de acuerdo a ciertos expertos. El libre porte de armas vuelve a la palestra política como estrategia para reducir los índices de inseguridad. Sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad. No es una medida realmente que responda a una planificación donde se sopece también las ventajas y desventajas. Históricamente y empíricamente se ha demostrado que los países donde se da el libre porte de armas no se ha reducido el nivel delictivo y más bien ha aumentado el nivel de violencia, especialmente el nivel de violencia social. Esa es la lectura del sociólogo Marco Salamea, quien no descarta que un arma de fuego no necesariamente podría ser utilizada para enfrentar a los antisociales. Simplemente pues pueden hacer uso de las mismas, incluso para tratar de saldar desavenienzas o conflictos interpersonales. O también puede darse el caso de que las armas sean usadas por personas que tienen algún tipo de desequilibrio emocional. Recordemos algunas masacres que se han producido en los propios Estados Unidos y ahora se discute en ese país la necesidad más bien de limitar ese libre porte de armas e incluso de eliminar ese libre porte de armas. Acota que eso significaría deslindar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de entregar seguridad a sus ciudadanos. Unceder la soberanía, el ejercicio del poder propio del Estado, el monopolio del uso legítimo de la fuerza que la tiene el Estado pues y que se ejerce básicamente a través de la fuerza pública y particularmente en el caso del orden interno de su cuidado por parte de la institución policial. Este jueves en el Poder Legislativo se desarrollará una mesa técnica de seguridad nacional cuyo eje central será la tenencia de armas. Por el momento el Ejecutivo prefiere ser cauto con su postura. Hay que hacer un análisis integral, no hay que tomar decisiones o dar una posición en este momento sin analizar cuáles son los argumentos, digamos así. Con la experiencia que existe de otros países sería conveniencia. Esa decisión se la tiene que analizar justamente con las experiencias que tienen otros países. Entonces, qué resultados han dado y obviamente de ese análisis tendrá que salir un consenso. En la Asamblea Nacional desde el 2020 existe un proyecto de ley que trata cómo aportar legalmente un arma, informó Héctor.